Bueno, estamos trabajando, se tienen ya identificados más de 100 cuerpos, tenemos algunas líneas de investigación, sin embargo, en el transcurso del tiempo, el hecho de que los descubrió la Federación y no aportó la información de dónde salieron esos datos para descubrir estas fosas clandestinas, pues ha interferido en los detalles, sin embargo, de las gentes que tenemos algunas denuncias anónimas, hay incluso acuerdos de recompensa por parte de la PGR y de algunos casos en específico, 110 aproximadamente cuerpos identificados, ah sí, de los 351, ah sí, todo el proceso, hasta en tanto no se han identificado la mayoría de los cuerpos, sino de preferencia todos, pero no podemos decir porque tenemos casos donde ya tenemos resultados de ADN compatibles que las familias se han negado a venir a identificar los cuerpos y llevárselos. ¡Gracias!